Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Chirinos y este es un avance de las noticias más relevantes de la región. Abrirán y recontarán 80% de los paquetes electorales de Baja California. El abstencionismo es una estupidez, afirma Coparmex. Hasta julio visitará Videgaray la región y esperan que traiga soluciones. La Secretaría de Administración Tributaria incrementa a 70% en auditorías. Vecinos de la avenida Guadalajara están inconformes por construcción de gasera. Advierten de consultorios médicos sin permiso. ¡Gracias!